¡Hey! ¿Qué tal, amigueros? Estamos acá en otro gameplay de Minecraft. Bueno, quiero decir que es muy difícil jugar con héroe, porque estuve jugando y fíjate en la armadura. ¡Ah! La oreja. Fíjate en la armadura está muy destruida, porque te viene y te tira bichos, te pegan los bichos, y te sacan mucha vida y bueno, y así. Y así fui perdiendo ítems, pero igual voy consiguiendo lo que voy fundando. Bueno, y mejoré la casa. La mejoré un poquito nada más. A ver, solamente la mejoré para hacer algunas cosas. Mejoré un par de cosillas igual. Ahora les voy a mostrar lo que son esas cosillas. Pero primero quiero hacer un pico y espada para poder sobrevivir contra a Grobrain, que no creo que sobreviva. Una pala por las dudas, nunca se sabe. Y ahí, y espada. Lo más importante, una manzana re pobre. Llego a perder esto, yo me acabo muriendo. Pero estoy haciendo minas también en mi propia casa, una mina, porque es más seguro. Me siento más seguro dentro de mi casa y cayó una mina. Una mina, ya dije eso de la mina de minear. Y para, barra, la memode. Uno, les muestro todo lo que hice. Como ven, es bastante cool. Para, para, no vean, no vean. Mirá. Me hice a mí mismo. Es su cero. Su cero. ¿No ves? Es un calco. A mano. Hecho a mano. Es un calco. ¿No ves? No, para que tengo esto de cuadra, bueno, no importa. Es un calco igual. Y ahí hice mi canal. O sea, el nombre de mi canal, Robles YouTube. Y la tremenda casa que me decían. No tenés arquitectura, man. Acá tenés la arquitectura. Ya es una araña en la arquitectura. Decime. Decime. Perra. Matamos a la araña. Bueno, ahora sí. Me sacó el modo. Y sigo normalmente. Es muy difícil, ya dije, jugar con el orain. Porque, además, que estaba recorriendo y me mató muchas veces. Y para colmo, estás así. Ah, mirá, tengo alfombras. Tengo alfombras. ¿De qué serán estas alfombras? Para vos, ¿qué serán estas alfombras? Ponelo en los comentarios. Para vos, ¿qué es esta alfombra? Deja de tocar la puerta. Deja de romperme la puerta, pendejo. Deja de romperme la puerta. Y a vos, ¿qué te parece que es esto? Para, 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 para. Ay, carajo, me está sonando mucho, me está sonando mucho, me está sonando mucho, me está sonando mucho. Para. Para, para. Para que me va a romper la puerta, este idiota. Me voy a poner la calabaza, así. Lo veo, lo puedo ver al Enderman. Es demasiado. Así. Somos remamas. Creepers sorete. Me están atacando todo por lo que veo. No me tienen tanta. No me tienen tanto. Ahora, los estaportes te cago a piña. Así nomás te cago a piña. Vení, 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 vení. En el ojo. Dame los level, dame los level, dame los level, dame los level, dame los level. Va a ser muy complicado, así que vamos a dormir y vamos a... Mirá, acá tengo la mina hecha. La minita hecha. Me estoy armando bastante escobo. Ay, la mina a juntar el hierro, así que lo junto ahora. Tip. Tip. Porque después me olvido de juntar lo mineral y lo mineral es lo que más te pone Face en el Minecraft. Así que ya tengo ese cosa. Así que volvemos. Ah, como decía, es muy difícil jugar con Erobrine porque te saca los ítems cuando vos estás caminando por ahí. ¿Te parece? Te saca todos los ítems, te los dropea al piso. Y eso es una de las cosas que me hace calentar porque hasta que junto a todos los ítems y seleccione el arma me caga piñas. Pero bueno. Ay. Te clavé el pico en el orto a la mañana. Ah. Fue. Olé. Recuerden para mi casa. Ahora los que decían que no tenía arquitectura, acá la tienen. A la arquitectura. Espero que les guste mi casa. Aguante mi casa. ¿Qué hace esto acá? Como no. Vamos a dormir. ¿Qué? no sé qué hago, me persiguió esa araña, entonces, lo feo de esto es que entran las arañas, pero no importa, ya vamos a encontrar la forma de que no me entre las arañas. Vamos a dormir, 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 ahí está. Bueno, qué pensé. Ah, esa es la casa de la bruja que dije que iba a ir, pero no fui a nada de ahí, no sé si voy a ir a morir, no creo que tenga nada interesante. Pero bueno, ahora sí salimos a recorrer. No, 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 famoso Creeper, no me vengas. Porque están blancos y estaban en rojos. No me sigas Creeper, no me sigas Creeper, no me sigas Creeper. Voy a salir a recorrer a buscar cosas, ¿no? Comida, voy a salir a matar chanchos. Mientras está el de Eorah en este, no sé si puedo jugar, si realmente puedo jugar a, o sea, a Minecraft. Si quiero Eorah y me mate siempre, porque si no, no voy a poder jugar tranquilamente. Si puedo llegar a jugar y bien, no, no palorto. Si puedo llegar a jugar bien, yo calculo que voy a dejar el modo, si no, lo saco y pongo otro que sea bastante interesante. Uy, qué amor. Así que esta vez vamos a ir de casa, vamos a cazar cosas mientras Eorah nos persigue, ¿no? Porque seguro que está atrás mío, o ahí, o ahí, o ahí, y me ve. Y si no, si no aparece, lo invoco de nuevo. No hay drama. Che, quiero chanchos, vacas y muchas cosas más. ¿Eso es niebla? Ah, no. No, se están desapareciendo las cosas. ¿Cómo cambia la textura? Antes era cuadrado y las nubes eran feas. Lo único feo de esta textura de pack es que hay vacas. ¡Vaca! Vamos por la vaca. Yo sé que acá se puede parar. Oh, muy bien. Vamos a hacer The Arun. The Arun en el Counter Strike. Oh, no, no, no. Ay, qué buni pro. Para, para, te hago un buni. No, no, no se puede estrafear, pero bueno, no importa. Vamos a ver, nosotros vamos a ir por esto. Por esta vaca. Vaquilia, vacona. Hola, vaca. ¿Tenés los ojos blancos? No. Gracias, vaca. Dame, vaca. ¿Por qué lo mató de un golpe a las vacas? Deben estar, haber sufrido algo. Por ahí, no sé, los hijos le tomaron mucho la teta, entonces quedó débil. Quedó débil. Pero lo mató de muy rápido, no sé si sea así para las paredes, pero... Entonces, no, no, nunca había... Porque está... Eso más gay que acá. Seguro por el agua. Esto es todo extraño. Hola, dejo a matarte. Oh, espero que no me aparezca aéroe, porque te juro que vas... Van a ver lo que es que te aparezca aéroe, encima es muy difícil luchar contra aéroe. Porque te va dejando fuego alrededor, te va dejando todo. Y por eso un par de veces ya me morí. Por ahí venía de una mina o algo bien lindo y... Me mataba. Con 300 minerales, ¿no? Como siempre. O te caes a la lava o te matas aéroe. Una de esas no puede ser posible. Pero la más por raro es que te mate aéroe. O que arrapa un par de uno. Ahora que estaba hablando, estaba hablando. Deja de gritar, pendejo. Salí de donde quiera que estés. Yo te mato. Vale, vení, perra. Ven, perra. Yo iba por las vacas y estaba contando algo. Estaba contando algo que me pasó interesantemente. Y vos me saltás gritando. A lo esparta. A lo narnia. Así por narnia, ¿no? Vaca, ¿qué decís? Eso fue el principio, nada. No, salí estúpido. ¡Estúpido! Dios, es muy molesto este AeroBrain. Es muy molesto, demasiado molesto. Muy molesto. Pero si estaban los ojos blancos, yo supongo que no tendría que haber aparecido. Si estaban... Si tendrían que estar a ver... Tendrían que haber estado los ojos rojos. Ay, vení, 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 vení. Que no me aparezca abajo del agua. Que no me aparezca acá. Que no, 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 no. Que no, 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 no. Que no, no. Solo aparecer con un pic y te pega. Basta, AeroBrain. Que hay tramas. Yo no, no, ya no. En un momento me voy a acostar. Me voy a acostar. Me voy a acostumbrar a los gritos de AeroBrain. ¿Qué carajo? Se me ha traba... Eso fue raro. De nuevo. ¿Qué será el lag este? Esto es para que me carguen, ¿no? Justo cuando grabo se me viene a hacer esto, ¿no? A ver qué carajo será. ¿Por qué? Wait a minute. Bueno, volvemos del inmenso lag. Justo se me terminó de analizar el antivirus. Y bueno, y bueno, y se me laio todo en un momento. Así que estamos de nuevo. Estábamos cazando. ¡Qué mierda carajo! Más opciones. Porque está la música hasta el fondo. Ay, ahora... Ay, no, para. Más fuerte. Ahí está. Más fuerte. Así que bueno, seguimos con esta mierda carajo. Y estaba en busca de animales. Para matar animales. Animaloses. También voy a buscar... Después voy a ir haciendo la mina en... Bueno, pero la voy a ir haciendo sin grabar. Porque si no es aburrido ir en una mina, ¿no? Y después voy a salir de casa. Voy a hacer un gameplay saliendo de casa a la noche. Me gusta eso. Si me parece que ahora en la calle me... Me muero. Me quiero morir. Ya está Robles. Vamos con Robles. Vamos con Robles. ¡Yete! ¡Oh, carbón! ¡Carbón! ¡Carbón! Te necesito carbón. ¡Sos mi vida! Dios, este counter. No lo juego mucho al counter ahora. Ya no lo juego tan seguido. Pero me quedaron guardadas las cosas del counter. Así que por eso sigo apretando el control. El acudio. No pienso bajar ahí. Yo me quedo con uno de carbón. No me importa. Bueno. A ver. Voy a hacer unas cosillas. Y para eso. Eso fue corto. Fue bastante corto. Pero bueno. La cosa es que no sé si me voy a quedar hasta que sea de noche acá. Y voy a salir de un poquito de casa. Una cortecita. Una parte corta de casa. O me voy a ir a esta cueva y voy a agarrar hierro. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Ya hay más! Vamos. Vamos en busca de esto. Un bloque de tierra. Genial, ¿no? Un bloque de tierra. Si vos me decís tres, ocho... No. No. Uno. Estigo, no hay que sacar la tierra esta para poder. Espero que no me aparezca ahí abajo de la mina porque yo ahí me quiero morir. Es cuando mi mente se destruye y quedo traumado para toda mi vida. Supuestamente esto tiene que bajar, no subir. Ahí. Vamos a hacer un parkour. Ahí. Y parkour hasta allá. Muy bien. Se acaba así. Hola, la vida del hierro es fundamental, querido. Saco esto, saco esto. Esto me da miedo. Pero no importa, a mí ya me voy a acostumbrar a ver como yo dije que en un momento al grito de oro me voy a acostumbrar. Y nada, me va a asustar. Nada. Pero de todas formas te asusta igual porque el grito es lo que te asusta más que nada. Te aturre y te asusta y es desprevenido. Ahí vamos a hacer parkour. Yo sé que en un momento, ahora para mí el carbón es dios, pero en un momento el carbón... Me lo voy a pasar por los huevos. Me lo voy a enredar en los... no, no, mejor no. No veo nada. No veo nada, pero yo sé que igual veo. Si ustedes no ven, bueno, compren excelentes y se van a ver. Ya ahora me vengo de esta mina, me voy para mi callocha. Y me voy a cocinar algunos bifes de por ahí. Y bueno, y bueno, y ahí se termina toda la bola. Así que bueno, Erobrain, no me aparezcas. Esto ya no es. Se paró la música en un momento. Se paró la música. Hola. Yo sé que no vas a desaparecer. Así que seguimos. Pero seguimos con nuestra búsqueda de minerales, comida, etc. Después voy a volver a esta mina. La voy a tener presenta, la mina esta. Qué linda mina. Amo las minas estas. ¡Ay! Zombie, salí acá. Pendejo. 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 Corre, corre, corre a tu base, corre a tu base, que no te agarre, Erobrain. Que no te agarre, Erobrain. Que no te agarre, Erobrain. Hay muchos bichos afuera de mi casa. Erobrain. ¡No, no! You don't want, you did. No debiste hacer esto, morirás. No, no sabes lo que haces, morirás. No sabes lo que has hecho, morirás. Anasana. Ahora me cocino unos ricos asados de bife. Y bueno, enchecando la barra de ir comiendo el bife. Por favor, quiero dormir. No sé por qué a veces hace eso del trueno, pero bueno, no importa. Bueno, a ver, lo voy a saber. ¿No estás, Erobrain? ¿No estás? No. Bueno. Mirá, tengo 28. Ya había salido de casa yo, sí, ya había salido de casa. Esto lo dejo acá. Esto tengo hierro. Esto tengo carbón. Ah, estamos bien con el carbón. Tierra, para que quiero tierra. Pero bueno. Uy, horno. Necesito horno. 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 El horno va a estar... Verá, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahí está. Así, chicos, se hace un horno en Minecraft. Eso lo voy a acá para un espacio más indicoso. Ahí lo voy a poner acá, el horno. A ver, horno. Te voy a cocinar... ¿Cómo cocina un horno? Eso no lo entiende nadie, pero bueno, no importa. Yo voy a dejar cocinando estas cosillas mientras... Bueno, voy a agregar otro horno, porque puedo estar sin pocos hornos. Ahí estamos, agregamos otro horno ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno. Uno, uno. Haríamos otro horno, pero vamos a ponerlo... ¿Dónde ponemos el horno? Acá vamos a poner el hornito. Ahí. Dejamos esto, el hierro. Muy bien. Y dejamos... Esto. Muy bien. Y ya estamos. Espero que les haya gustado. Se pueden suscribir acá abajo para estarse enterado de cuando suba más videos, más gameplays. Le pueden dar me gusta a mi página en Facebook, que se la voy a dejar en la descripción del video. Me pueden agregar en Facebook en el perfil. Sí, no lo quería dar, pero bueno, ahora lo doy y ya fue. No es que sea con cosas desconocidas y eso. Pero no, no es eso. Pero bueno, no por favor. Le pueden agregar Steam. Para jugar algún juego de por ahí. Que tenga audio. Le pueden dejar monito arriba de este video, si les gustó. Si les gustó el grito de Lorraine. Así que bueno, ¡Nos vemos!